...trasmitiendo la supervivencia Chino, la tenemos que terminar, no podemos quedar mal Con los s... Es en vivo, Chino Saluda a tu mamá que te está bien Que le dijiste que te ibas a dormir No, mi dios no sabe como susta esto todo a mi Bueno, a ver La temperatura corporal está por debajo El nivel mundial El nivel mundial normal Bueno, igual voy a estar atento a lo que me dice Por acá, por acá Me acostumbré a comprar fotos por acá No, yo veo que me baja igual Voy por ahí No sé ¿Dónde está? El helicóptero La temperatura corporal Yo voy marcando para arriba Yo me voy un poquito para atrás, para la otra acá ¿Seguro? Sí, no, a mí me da para la norma Por ahora No sé si en algunos lugares sube más la temperatura Es el cielo Pero menos que ya no Por ahí le metiste en algún lugar que subía más la temperatura La bajaba No, pero no conseguía ropa Como dice a ver Esto es igual que yo estoy Dando vuelta No sé La temperatura corporal está por debajo Al nivel mundial Uy, me parece que acá me matan, eh Acá me parece que hay NPCs Es que son dos Son dos Estás viendo Si para que no veo Acá encontré Armas No, no, no No, no, bombas Bombas Uy, uy, uy Ah, sí, sí, sí Ahora encontré medicina No, pero me baja la roja y me saca vida No, pero yo estoy Me acuerdo de los eventos de contaminación y A ver si me muero Uh, morí congelado Ay, ahora sí Ahora sí que me estoy congelando Donde hay una casita Ahora hay un tachito Porra, maldito Ahora hay una velocidad Hay una velocidad Hay que irse Dale, 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 dale ¡Nooo! La concha de la lora Oh, fuck, fuck, fuck Pero, güey, había 4 NPCs al lado de un tachito de fuego Porque justo estaba llegando Zafaste, ¿no? Si, pero me estoy congelando Si no, voy a morir Enviarle un mensaje a mis padres Diles que me manden Una chaquita privada Au, 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 au Aguanta, 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 aguanta Dejame un motilino, güey Uy, acá hay un pocito Me voy a meter acá Ay, como esa fe, boludo Es por eso, tío Para mí te cargas de frío más rápido Antes para mí no me congelaba tanto Uy, mira quien está mirando El grande, papá El gran Adrián Vásquez Joder, menos mal que no me puede ver a mí porque me quedé buggeado En serio, no puedo salir de acá Me metí, no sé de dónde me metí Uy, encontré ropa Una gorra Nunca me metí acá, ¿no? Pero si muero, muero Hola a... Hola a... A NPCs Hola a... A NPCs Tadita de mierda No... Bueno, ahora me voy al carajo Porque eran muchos Qué sé... Voy para donde... Yo acabé... Yo acabé... Yo acabé... No, no, no me quiero arriesgar Si no lo tengo que hacer venir al chino Anda a la concha de tu madre Estamos muy lejos Acá no me muevas Si no, no te quiero comprometer chino Pará que recién arrancamos la que te parió... Cojonudo Oh, acá atrás hay... Me parece que soy atreado a una farmacia Agarré chino, por Dios Me estoy llelando Me tengo que pegar la vuelta Me estoy llelando Acá me estoy llelando ¡Auxilio! 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 ¡Tengo frío! Alguien que me ayude Me caí de un helicóptero Ah, me congelo Me muero, te digo ¿Por qué? Oh, cayó Refugio Refugio Veo fuego, veo fuego Veo fuego Un del kunre Bien, risquito para calentarme los pies Creo que pasaste por un lugar y no lo agarraste igno es probable Detección de temperatura corporal muy baja. El riesgo por hipotermia aumenta. No, hipotermia es maldita. Ya esta mierda. Ahí te veo chino, me estoy tirando. Me estoy yendo a ti, ahí te veo. Me agarré una mierda todavía. Si vives en la farmacia no te metas porque ya la faltiera. Ok. Me voy a meter entonces en la farmacia. La temperatura corporal está por debajo, al nivel óptimo. Hola, comida. Voy a terminar así, afí, para un arma. Ok, yo me estoy yendo a una casa segura para fabricar un arma. Bueno, llevo un armito lleno pa ti. ¿Lo fabrico entonces? Eh, para vos. Yo tengo acá, yo encontré un lugarcito. Uy, encontré muchas cositas. Voy a una cosa segura. Voy a una cosa segura. Uoh. Bien, de hambre no me voy a morir. Siguiendo esta, suave. Te veo pechazante de una barra de vida Gracias Adri ahí Saludos Uh, chino, encontré Ceringa Para salvar el avión Encontré a Rob Creo que me saqué la doctoría Advertencia, los ciclos vitales detectan posible infección Sacate Infectión temporalmente estabilizada Uy, por acá pasó uno, hay muertos Les pude que los saquearon No, no, pasó un chaboncito porque ahí vienen muertos No sé ni dónde estoy ya, pero acá No hay nada cerca, por acá, allá al fondo Bien, esto También lo puedo invocar Tengo tres pastillas y una jeringa Ah, tú estás... como querés Estás en fire Baja temperatura corporal detectada Vale, estoy yendo a una casita, a ver si me hago... agarro bastante... Electro droga A ver, voy a subir los cancefas de Adler Y voy a subir los techos Oh, santo cielo, los techos ya terminaron de cosas Mira que me hicimos los techos Ahí me metes ¿Me encontraste paso en los techos? Encontré un chaleco verde No, 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 no ¿Se bajaste? No estoy de puta Ay, boludo, me parece que me tienes una sensación emblemática No, no es emblemático, ahí te veo, pero no está ¿Qué puta manera de recargar? Uy, me alejo No, qué para atrás ¿Avisame? No, no estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Era una EPCI? Mira, sí, sí, estoy bien, estoy bien Ah, bueno Todo o en orden Sí Sigo mi camino Estoy yendo al lugar seguro Me mantengo como para hacerme un tanque No entregarme Para que voy a entrar en un poquito en el calor La temperatura corporal está por debajo del nivel normal Acá me armó, o sea, acá se pudre Salgo con un auto acá dentro Ay, me dio mi tela No pasa que encontré un edificio A ver si tiene algo Ah, una puerta cerrada, eso es bueno Mochila y... No sé si debe ser un arma, a ver Un cargador Yo ya me hice un cargador No vine mal Ah, tengo que pasarme de acá Y me estoy yendo al emblemático Ah, se lo voy a sacar aquí a ver Bueno, ahora Yo tengo la máscara El zorro Te pudiste hacer la máscara Ah, yo no la puedo Nueva ventaja activada Protección anti-virus Ahora me voy a hacer el otro Uno de tela y uno de herramienta Y ahora dos telas y dos herramientas Para los tres botiquines Ay, no llegué No sé Yo que me hago un pulso Ay, no, llegué por uno Una herramienta de volta Tengo hambre Advertencia Respuesta inmune detectada Infección inminente Alerta Detenido el progreso de infección Bueno, yo tengo hambre Allá tengo hambre Yo tengo las cosas Ahora Ahora A farmear A farmear Sería para entrar a A la zona afuera Y farmear más adentro ¿Me parece? Vamos ¿Qué? Espera que no No sé si tengo el fil Parece que no tengo el fil Se pasa por esta zona emblemática ¿Cómo te van a entrar? 16 Empezamos a ir Porque el busco es muy abajo No está No está Uy, me fui a la mierda No se fue yo Estaba yendo pero para el otro lado Che, no pasó nadie por el helicóptero Ya sabes, chino Hazte con todo Che, en la confección de la tapa ¿Cómo estás vos? En menos 9 Agarrá más Yo ya encontré todo Estoy en menos 17 Lo que no me pasó Lo que no me pasó La certería Que jugué sola Me pasó esto Que estoy jugando con vos Y te traigo eso En serio Me chagaba de frío Pará porque me metí en un lugar Allí no hay nada O si O no De rojo De rojo Ay Qué Resete Johnny Qué Con Really Y Es Chá Te Chá Pá T obtain Qué 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 Es Qué 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 св La temperatura corporal está por debajo del nivel normal. La temperatura corporal está por debajo del nivel normal. Un desdichado del señor. Falta agua. Hice práctico un circulo, hijo de puta que soy. Lástimo que no se pueden compartir la ropa. ... ... ... ... ... ... Ya me imagino que no se como, pero no puedo hacer nada. A menos la gente. ¿Quieres un Tete o no? No, no tengo la Tete o no ir a un lado. No. No, no se dirán el otro. No, 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 no. y que estoy tratando de no cagarme de frío estoy cagar hasta los huevos no de frío yo de frío yo sé que no me cago vamos ropa viejo si, ahí vamos a buscar muertos pero todavía no hay ninguna camiseta de central uy boludo se ve el loto acá arriba tengo una mascarita para darte chino porque a mi me baja no sé como venís de equipo ¿y yo qué? más, botes 51 44 te doy y te lo digo no te tenés que confiar más con poco jajaja cayó la temperatura corporal uy dios me está atacando un biche de mierda vamos a jugar en paz ahí te veo chino no puedo creer pero te encontré a sigas ahí vino un gordo amarillo delante mío ese pero te veo lejos no puedo creerlo no puedo creerlo a ver, pa' de mira, pérdida respuesta inmune detectada infección Inigente ahhh, te está robando ¡yéééé! ¡ladrón! ¡No me he preparado bien! Lo que pasa es que está cerca del... Tenés cuidado que hay un gordo acá delante mío ¿Gordo de tiroteador o quemador? Si es que en vivo lo puedo... El quemador amarillo Si, 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 si Uy, me dieron ¡Bomba! Si, papá... Si, 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 si... Uy, que lindo... Es suerte que tuve ahora Bueno... ...es suerte... Lo encontré de todo Este chino... No sé por qué jugás sordo Cuando jugó esto yo no encontré una mierda Dice... 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 Dice Adri que nunca tuvimos en cuenta el silenciador ¿Vos qué opinás chino? ¿Sirve? Silenciador... ¿Para qué para eso? Uh-huh... Para el arma No... Yo me acuerdo que tenía el silenciador Pero no sé... No... Hay que entrar en los tiros Encontré el chino Ah, mirá acá está ¿Viniste por arriba? Sí Uy, lo caí La mierda está Ah, tomás chino, tengo una máscara Para darte Para venir que acá ha marcado una casa Ay, boludo, no puse el cargador Pero qué... Cabecita de novia Ya estoy bien entre nadie, eh Y dos se quedan No... Baja temperatura temporal detectada No, por eso te digo Se estaban muriendo enseguida No, pero son muertos Eso podría decir Por acá... Por acá... Hay un coso Acá hay una casita... Un pulso Acá... Un pulso... Un pulso copado Así entramos y fermemos todas las una oscura Que se pueda A ver si... Por ahí me puedo hacer otra casita más Ahí me... El filtro pudo Necesito electrónica Sí señor Tres electrónicas Y... Una herramienta Por acá Ah no... Acá está... Ahora se va Ah... Tengo para el pulso... Tengo para la estación de apoyo Mira... ¿Sirve la estación o se le mal a su articulación ahora? No tengo idea... Para mí la estación Una tela y una herramienta Una tela... Uy... Pero just... No... Otra vez... La puta que me reparé... Tengo... Tengo... A la mierda... Me voy a hacer una gorra... Tengo para pasarte... Un sniper... Azul... ¡Ah! Pero con este yo estoy... Un chaleco azul... A ver, tomo el chino a ver si te sirvió esta. Ahí tenés. Disfrutala. Y este es otro y menos 16. Uh, me sube todo esto. Ah, no. Este me baja. Vienen ahí pero yo me sube. Ahí te dejé tu ropa que no se hace. Es heredible para mí. Agarrá, agarrá. Yo todo lo parmelo es. Uy, salí, boludo. Yo te agarralo. No sé por qué me salí. Me estoy infectando. Por acá no hay vida. No hay lo que había. No hay nada. No hay nada. Me dao una bebidita. Oh. Por acá no hay nada. Ay, esp規ita. Ah, venís. Seguidme que vamos a agarrar cosas. Hay que ir con cuidado porque hay un gordo amarillo. Lo enfrentamos, llaman. ¿Viste? Es uno solo y un par de escopeteros. No pasa nada. Morimos, morimos, tiramos... ¿Viste donde está el terminal? Acá, ¿no está acá? Está acá. Ahí podemos tener cuidado. Ah, está por acá, me parece. Ah, es que no tengo botiquín, no me dice. ¡Qué boludo! Allá, por donde está Bochino, hay color rojo. Y atrás mío está el amarillo. Ah, vos ya subiste de largo. Sí, porque agarré por otro lado. Acá, acá te veo. Bueno, vamos a reventar un poquito de ahí. No, 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 porque te escucha el amarillo. Hay que tratar de pasar despacio. No, pero están lejos, estos son neutrinas. Ah, bueno. Yo me vine para otro lado. Levantar por el enemigo de corazón. ¡Ahora lo matamos! ¡Atención! Las operaciones de la JTF se dispenden durante la tormenta. Se agotajan. En una farmacia. Que permanezcan en refugio hasta que las condiciones se encuentren. Y la vi. Sí, acá por donde estoy yo, me parece. No, Chino, ya sabes. Dale uno más. Tengo uno acá que no... Ah, yo tengo al Sniper, le puedo dar de lejos al recuerdo. ¿Dónde estamos? Ahí vení. Acá hay uno abajo, mi hermano. ¿Qué debajo? Me dio a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vení. Vení, vení, vení acá. No, vení que... Acá hay seringa. Vení, 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 vení. Bueno, agarrala que ahí vos. Y tirame uno. Acá hay para calentarse, Chino. Vení acá si quieres. Estoy... No, estoy menos 19. Pero hace menos 40 cuadrados, hijo de tu madre. Bueno, 22 hace. Yo tengo menos... Ah, bueno. Cayó la temperatura corporal. Ahí donde... Acá tenés un botiquín. Acá tenés un botiquín. Y una jerima tenés. Gracias Chino, te quiero, eso es mejor. Por favor. Mi gareng real... Saca... Llegue el botiquín. 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 Llegue el botiquín que están temporalmente estabilizados. No me equivoco. Acá adentro había comida. Nos pasamos a la farmacia, me parece. ¿Le parece que la farmacia no está más adelante? Ah, no sé. Ah, le dije. Estaba allá. Comida esto que reviento Guarda Fíjate Chino se agarra así, a mi no me sirve Ahí afuera hay un bombardero Tuviste un poco pero me la llevo Ahí va, ahí va, entrando uno, guarda O dos, no sé Uy, se despierto ¿Tienes filtro para la zona contaminada? Si, si Bueno, vení, vamos a la zona contaminada Una cuadra más Acá viene uno, y veleta Fíjate eh, y agarralo que a mi no me... Yo estoy bien Joder, no sé, no sé Agarra por los dos Ah, entramos, nos reventamos todos más puntos Es un rojo Es decir, ahí los reventamos Pero primero Necesito algo para... Ah, son pulminos, acá también ahí me parece Sí, ahí en esa zona contaminada está lleno Por eso Si acá adentro donde estoy yo Si te dejes un botiquín que no puedo llevar Si acá adentro donde estoy yo Si te dejes un botiquín que no puedo llevar Si te dejes un botiquín que no puedo llevar Ahí, ahí voy y agarro este listo Tengo una paracaidista para verte Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo una Viper y... ¿Y voy con esta? Es como la M de Urbana esta ¿Quién coña me estoy disparando? ¿Dónde te fuiste? Ah, para acá caigo, no me he dado uno Bien, acá está... Uy, mira que he tapado que tengas Jering Bongas Tengo una Jeringa chino Para que sobrevives más a este mundo Congelado Tengo, tengo Ya agarré Vámonos El mundo de Narnia Me metí en la... La zona contaminada Agarraste todo lo de la cosa? Lo de la farmacia Menos dos botiquines Acá tenes una bufanda de 16 En la zona contaminada Si, si, ahí voy para atrás Bueno Menos dos botiquines Voy a buscar Otra bufanda de 12 Uy, el frío mató a Evil Trippy Si ¿Dónde murió? ¿Viste que se mueven de frío ahora? Antes no pasaba tan... Uy, no, tan de la otra la... Todos los muertos tan de la otra la Esa fue un tropa del otro lado ¿Pero qué es saupá? ¿Pero qué saupenco, boludo? Tampoco que te mata re excesivo ¿Pero qué haces? No te mata re excesivo No te mata re excesivo Yo creo que tengo agua Genial 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 Dijo Adri que tenia razón Javier... ¿Dónde esta cosa? ¿Que estoy? ¿Te la come? ¡Ja! ¡Atención! ¡Atención! Voy a ir a la farmacia esa que fui yo ¡Uy! Acá está aquí la electrónica Acá pasó una Me dejó una Me dejó una electrónica La temperatura corporal está por debajo Al nivel óptimo Necesito una botellita de agua Perdón Una barrita de mierda la me cura ¡Uy! Seguó uno ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, 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 vamos Me está titlando por los dos lados A ver con esta entrada ¡Uy! Están anómalos hits No, no, perdón No, no, perdón Está acá derecho No lo marqué Acá estoy encontrando cosas ¡Vamos! Todo esto Estos sonidos Este también Este es un poquito Vamos ¡Vamos! ¡Rumbo a la zona oscura! Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué es la zona oscura? Sí, sí 34 no? espectacular que record cuantos? 34 minuto 1 igual capaz que se muere si entró uno no va a poder agarrar todo no va a poder buscar todo tan goloso puede ser pero yo siempre que entro solo me voy a buscar toda la tecnología ah advertencia los signos vitales detectamos la infección advertencia 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 algo para pasar realizaste bien por aca atras? si, yo estoy por el medio de la calle revisando no puedo, hasta ahí no ve nada entra aca y voy a ver que no puedo hacer la bolsa con los botiquines si, yo ya la tengo una espalda dos tela y una herramienta dos tela lo tengo ahi te paso cosas para que avanzar Lucio nada de la calle con el cifre nada 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 aqui aca cerca mira tengo un cifre uff tenemos vi para abajo y despues derecho ah no 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 perdon me quedo Se me hipertengo Es violeta, eh Que te pase Ah, ahí va, en este parafoto Ahí salió pa' azul A ver cómo me toman a Un Red Bull Y me arrabajé el azul Bueno, ahora cuando Uy, se me acabó Están grabando tiro acá abajo No sé esa luz que sale Sale una luz de la alcantarilla Como si se tuvieran quedado en batalla Sí, sí, sí Una pastilla Recto ¿Le hago el estación de apoyo? Sí, sí Ya me hice bueno No sé Uy, yo voy limpiando toda mi paz La tentatura corporal está por debajo del nivel óptimo Vamos al respecto No sé Está recto, eh Fíjate que es marco el punta Sí No, no veo el punta Uy, tenés cuidado que por acá se me están dando ulta Uy, me vieron, me vieron, me vieron Sigue el pulso para que lo vea ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Ahí va con el rojo violeto No voy a hacer la wanda ¡Oh, violeto! Ahora que están poniendo conmigo. Hijo de puta. Te veo ahí guanzo ya. Sí, sí, sí. Mateo a uno por eso. Ahora que están ahí. Agarralo con la falda. Ahora venimos. Ahora venimos. Hay más guardas. Sí, sí. Toda recta del norte. Aquí está. Ve ahí hijo de puta. Ahí está. Es una gorra acá. Ah, me la doblé. Está bien. A ver por un lado. Listo. Es un extra. No me mola la gorra. Y lo que había ahí atrás, tenía muchas cosas el chabal Una cosita azul, acá fíjate, ven aquí en ese boludo Acá hay herramientas, ropa Acá hay unas herramientas, hay más ropa acá Bueno, no sabía que había ropa acá Bueno, agarro porque no se lo agarro el otro Ahí me usé un poquito hasta el otro hueco a ver si hay algo Ok, ok Me acuerdo que ahí el río no Ah, por esta calle, por allá al fondo, está ahí un par de cositas violetas Vámonos, vamos a ver el casillo La temperatura corporal está fuera bajo del nivel normal Igual más hasta el fondo hay más cosas, hay enemigos amarillos Va a salir del tiempo Si No, para eso, vamos a entrar allá Bueno, vamos Le quedamos 8 40 minutos, record 40 minutos y solamente gastamos 8, yo gasto 8 minutos la más La esperanza Ahí me quedan Ya que no me dice Tengo una pastilla sin necesitar Tengo una jerima Están en la zona baja, mi señorita 54 tengo Los míos están por acá cerca, me crees Si Están acá en esta zona derecha Si Los míos también Ahora que por acá, si, mira, se me está estrolla Si, acá están Si Uy, tiramos las dos ¿Dónde está el violeta? Yo le tiro al violeta Más también Mira la estación Ah la echemos las tres ¿Dónde está? Que Le va Piensa Hay violeta No, ahí está Ponte la estación Al cubotito No, ahí está No, ahí está Por eso No, ahí está Lo que pasa es que apareció otro, hace clínico. Hay otro. Hay otro por el otro lado, ahí está. Ah, ahí estoy cargando la concha. Se murió. No, no, no. Sí, sí, le pegué la mochila. Oh, caja de mods, a ver. Acá, a la derecha. Bueno, ahora la tengo que buscar. Acá tenés una caja de equipo. Guarda acá. Tiro pulso. Están iguales de izquierda, a la derecha, seguramente no están. Y para acá están mis antivirales también, me parece. Puto, madre, me quedé trabado. Tiro pulso. Igual... Lo bajamos bastante rápido. Con tu arma, hijo de puta. Las mías están acá. Esa, es azul, el arma mía. Esa, es medio... Esa, es medio... Violeta la mejor, medio boludo. Casi. ¿Dónde están? Ahí... ¿Le limpiamos esto? O no, ¿cuántos son? No son a los dos, están en carajo. Acá están. Bueno, cuáles te dicen adelante. Bueno, acá. Ahora, no te vaya mucho. Tiene dos. Por la derecha. Por atrás. Uy, me caí de... ¿Agarraste la tecnología allá de fondo? No. No, no puedo, era lleno de hielo. No, no puedo, era lleno de hielo. Asiú, al vengo real. Esa, no puedo, era lleno de hielo. 命o, al vengo real. Ganar. Ahora para entremejame. Acá, acá, acá. Queda uno que salio acá. No esta... Y al lego. Agarraste la tecnología? Ahí voy, ahí voy. Ahí tenés, te dejo la tela. Bueno, ahí es donde marcaste Están tus aspirantes. Me acabo de llegar... Ah, no sé. Espera, me he puesto a ver el joder cosa. Y ahí seguí bajando, lo mío está un poco más abajo. Están a su derechito acá. ¿Querés agarrar la medicina de acá? ¿Onde está? ¿Dónde está la zona? ¿El helicóptero? Sí, vamos. Vamos a buscarlo. Agarrala que se puede bajar a mi vida. Los antivirales. Adri me dijo que busquemos en las zonas bajas los antivirales. Sí, yo tengo la enlazada más baja. Pues, vamos por ello. Ay, no me voy, me quiero morir. Están en una zona emblemática mis antivirales. Sí. Igual aguantarse y agarrar la tecnología también. Igual si entro despacito y la agarro no me ve. No. Ahí te veo. No. Uy, me están cagando de tiro. L.M.V. Sí, sí, sí. Violeta. Corre por otro lado. Estoy cerquita, los veo, me veo... Ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo Casi, casi, casi Listo No, chino, voy Hijo de puta, me bajaron Puso botiquín Ahora voy a bajar Miren acá que hay otro No, hay un parado, le saco Uy, ahí cae otro Ah, este es el puto que me bajó Ahora, ahora cae otro Pongo, vení acá, vení acá, no voy yo, paí Vení acá, curate, hay uno al fondo Uy, muy bien Agarraste los antivirales Si, 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 cerraste Te dejo de atrás Elis amarillo y el gordo Salimos Mataste? Te dejo, le quedas a los amarillos Ah, todo junto Bueno, vamos a cruzar y vamos a la casita Ah, rojito, rojito Ah, no es amarillo Estaba en la prima Estaba en la prima, tus antivirales Acá por la soga, si, por la soga Justo cuando la pared estaba Fíjate, tenés que estar por ahí Tenés que hacer 10 pasos Y si no te dará nada, listo Hay uno acá nomás Llegaba a la pared, estaba Si, esa No había nada ¿Estaban más adentro? No No, 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 no Estaban acá, listos, listos Acá No, vamos 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 que estoy infectado Vamos a ver Armas doradas Son más legendarias De nuevo me salió una lata de conserva Es que es un botiquín nomás Si, a mí también Bueno, no pasaron, ya Ok A ver que tengo Uy, tengo una escopeta Si, puede acá también Ahí viene uno La gorra Así Esto no lo puedo hacer nunca Ah, dos telas Dos telas Con una amarilla Esa Bueno, me hago la Una Olvídate la La cosa Ah, ahí te suelto una máscara azul Por las dudas Si querés Ahí voy a hacer el arma Y te suelto la rabillera azul Herramientas amarillas Bien, tengo la cosa Y me falta No, me hice la pija de la bengala Ahí se te va Listo Esto no me sirve No me sirve No me sirve una mierda Me hacen los mods Para la arma Ah, esto Si, carajo Tela No cotiza la vela Una tela Y electrónica Estoy ready para Me faltaría Esto Herramienta Y piso de arma Si, conchuda Bueno, me lo puedo hacer Uno solo Voy a hacer El Daño crítico No, el tope El tope rojo Va a salir a la calle Ahí voy Ya te sigo Infección local Y no tengo nada Ok Listo Ya estoy Tengo todo Tenemos todo Tenemos que buscar nada Revolve todo Si Hay que buscar Un santivital Vamos Ya que voy a La medicina de acá 45 Estoy a pleno 52 Bueno Acá Agarraste esto Qué bueno Chau Lo agarraste Chau Adri Abrazo Mandale un besito Chau Adri A todos tus parientes El chino dijo que te quiere En silencio Queda Advertencia La infección pasa Creo que tengo que tener caja de armas Y acá me murió uno La Titan... Sí, acá... Sí, ahora saquemos los muertos ¡Aquí los parió! Los vamos a hacer re cagar Ahí había nada más que... Equipo y armas ¿Vamos a hacer algo aquí? Ya pasó A ver acá arriba Vamos pa' arriba Mira, recién vemos una oreja, no? Nada, nada Estamos batiendo en ricos Acá no Uff, se... No, ajo de perra Ya pasaron por acá Por ahí, por... Por arriba Lo agarré yo re extremo Ah, ok Uy, boludo, ¿por dónde me tiré yo? ¿Dónde están los NPC? No, yo vengo todos dormidos ¿Qué hacemos? ¿Los subimos? Arriba aseguran la zona 4 ahí No, no, será que mis antivirales están acá en... En la zona 1 Ah, listo, por ahí ¿Dónde están? Eh... Estoy viendo si... Si me dejaron algo por acá Si me dejaron algo por acá Qué manera de correr viejo No te dejaron... Ni el vuelta te dejaron... Ni el vuelta te dejaron... Uy, explotó ahí Uy, explotó ahí Luego unas violetitas ¿Qué tal? ¿Me está peleando algo? No de armas Yo pasé... Luego de disparar a... No, porque lo vengo yo escucho tiros Tiras y cosas bolitas Me estoy yendo para la... La parte de arriba de la fusión de servicio La 1 Sí, estoy bien Te estoy divisando Te estoy divisando Ufff... No hay dos bravas No hay dos bravas Ah, Capitán Chaos ¡Mierda! Ya pidió una extracción Sí, pero no sabía hace cuánto... No sería rápido eso Y a mí me quedan todavía 50 minutos de vida Mmm... A vos... Apunten que te carías... Ya no es pobre ¿Cuánto te quedas? Te quedas 47 41 para el rodón Ay, ¿qué pasa? Pzzzzz... A ver qué estoy haciendo acá el fondo Se agarro Me parece que tuve suerte Encontré tecnología ¿Dónde...? ¿Dónde estás? Nada... ¿Dónde estás vos? Pero para acá... Doble Ah, sí, sí... Hay tecnología... Todo por esa parte de la 1 está lleno de tecnología Ah, el botón me dice... Dios, gracias... Te paro por un segundo... Ya me estoy muriendo de vuelta Ahí te paso, ahí te paso Me muero... Doblo acá a la izquierda y subo y me voy para el otro lado Vete, ¿qué hay? Tu medicina... Ah, bueno... A ver, ¿qué es? Tengo... Acá... No, todavía no... Están marcadas... ¿Las viste donde están marcadas? No, acá hay unos dañadores, eh... De la mierda... Se llevaron todo... Hay que subir... Por la 1 para el otro punto... El que viene... Acá lo atira... Unos rojitos... Unos rojitos... Me olvido, me olvido que tenía la otra arma aquí... ¿Para adentro? ¿Te juntaste? Sí, sí... Nada más... Ah, vení, vení... Tomá, tomá... Ahí te deje los pastillos... Está bien... ¡Chauh! ¡Papela! ¡No! ¡Papela primero! ¡Papela! ¡Papela! ¡Uy, un amarillo! ¡Papela! A ver, ¿no? acá, caja de mods caja de equipo agarra de todo lo que hay no, no, yo ya estoy lleno de caja me dejo el lugar para una caja de superviviente solo tengo lugar para eso ok, a ver que me va a llevar la caja caja de mod acá hay caja de equipo pero para qué queremos caja de equipo bolón, si equipo, ah, las exóticas hay dos cajas de equipo es verdad, creo que dejo, estoy lleno de una de armas hay dos cosas, o vamos a buscar mis antivirales o vamos a limpiar todos estos costaditos a ver si nos dan más medicina o algo vamos a sacar todo antiviral así que te da más cajitas igual, hasta cuántas cajitas hay? hasta nivel 4 ya son, 4 cajas nada más si, ahí vamos, pero vale porque estamos estamos bien, estamos bien hay que ir tranqui es el tiempo, por eso vamos a limpiar hasta el piso vamos a limpiar y vamos , vamos vamos, vamos vamos ok, vamos vamos ya son ases o Dios no los que... no los que el agarr��도 Martinez agarr sa yo he gastado su el tipo de Están en un trama Y acá en el fondo hay más Tengo la violeta La violeta los dos, a la escopeta primero Que es violeta encima Listo Ahora el de la arma grande Al golpe Guarda chino Uy che Te ve que pre Así, una línea Uy la M60 violeta Te la jugaste chino No sabía que estaba ahí Porque sé que todo será un impero Me mando así Que kamikaze hijo de mil putas Tengo esa arma No puedo levantar más no Ya estamos Vamos a hacer una cuadra más Y después nos vamos a buscar mis antibióticos Ya no tengo que disparar más Con esta fraca me voy a cambiar el arma Por otra ¿Con la C-36? Si, me estoy jugando sin mata Uy mil balas en la M60 Tengo que matar y agarrar bala No hay que ir a la C-36 Caja de Armas No, ya caja no puedo levantar más No hay que ir a la C-36 Advertencia, nivel de infección en aumento ¿Ca hay que ir a la C-36? No hay que ir a la C-36 ¡V a ir a la C-39 ¡Uff! Pasa que me volvía loco bien ¿eh? No lo vi, pasa que me agarró la estrella Vení, vení No, para este lado, vení, vení para este lado que... Acá tenemos que conseguirme visibles Deberíamos Dios nos mira Uh, uh, uh Mala arriba Hacerle la puta de que te espadaría Ahí está encima muere que había otro por ahí el suicidio no caos, uy, lo que está detrás acá tiene el puto, mira mira se dijo, lo bueno ahora hay que armar esa no tengo otra para seguir esperando, si se me queda sin balas uy, 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 hay una violeta otro más ahí atrás vamos a matar agarra las balas y todo está ahí, eh casi lo que tiene going en esta parte del aula está algo que lo deciden, los drones, como parece si, espero que toque una jeringa porque me estoy cagando de muerto rojo ahí está la medicina mira la medicina una pastilla, perdón porque yo no tengo la pastilla que no entre en 43 le puedo ¿cuánto se mueve la de 3? 37 no, 43 43 no, si lo que tenés 53 que no te comparte una pastilla, nada y eso es perfecto, vamos, lo tengo en 53, y como una verdad no puedo jugar nada no tengo un punto ahí va, punto de rojo, no parece y son clean eso están violetas, ¿no? dale cos a ese y a este que no trae y si lo veo así, si lo veo Tienen más de la derecha Guarda que van dos Tienen más Tienen una corriente Uy, bomba de fuego, guarda Uy, guarda la bomba Para atrás, China, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, China, para atrás Uy, guarda la bomba Ya la baliza, eh, poderosa Pucha, mamá Uy, ya me estoy muriendo de vuelta, la c**a Me tengo una Acá, acá, acá Acá hay que ir con la c**a C**a, c**a, c**a Ah, ahí te dejo otra Para atrás, te he tenido el progreso Acá hay que ir con la c**a y te deje la c**a Acá que te la llevo Sí, sí, vení para acá ¿Vos tenés para vos? No, no, pero tengo cinco minutos más que vos Ah, bueno Siempre pensando en los pobres Si fuera mal piezo ¿Bajamos el... Si querés lo bajamos Yo puedo bajar mi medicina Ah, bueno, ¿estamos cerca ya de la estrella? Acá me parece que hay una medicina La carta Agárralo Otra Este, hay un gordo acá Amarillo Hay risa de armas para vos ¿Este querés hacerlo? ¿Este querés hacerlo? ¿Este lugar? No, 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 no Para que me cambiara el arma Son todos amarillitos Uff Hay que tirar bomba, ¿no? Guarda con los escopas Ah, eh Dale Ah, ¿le escopetas le damos? No, no hay escopetas, entonces Ahora comí uno Me matan Uy, boludo Aguanta, eh Guarda, escóndete, pochino No me curo acá A abajo Tirate abajo Ahí por el coche Nos tiramos abajo Por la derecha viene Ahí por la derecha viene Ahí por la derecha viene Ah Ahora acá Salí de ahí, chino Voy a... voy a... Da vuelta Cuarta vez Cuarta vez Esa chavosa Cuarta Cuarta Salió el jefe Salió el jefe Eh, sí, lo veo, lo veo Uy, me he distalado a mierda Acá está pasando uno para ir a ese lado Agarramos uno atrás No No es No es No es No es No, no es Seguí, 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 seguí un poco más. Ay, pobreza. Seguí, seguí, seguí para acá. No, derecho. Vení, vení, vení. Ya me fui por acá. Me voy a poner acá un rato. No, no, no viene hasta acá. Ay, boludo, pensé que morí. Mirá, dejalo ahí. Ahí volvemos. No tengo botiquín, no tengo nada. Necesitamos más armadura. Sí. Ahí, vení para acá. Mirá, están bailando estos dos. Uy, los vieron. Estaban haciendo como una coreografía. Acá. Vení a un nuevo��운 minuto. Es todo el otro negro. Pero sí. Estaba cambiando. Un aid en. Aparecíanadaki. Escuela por la tuya. Necesitamos. Cást laometryg 값. Estáable. Sonarizado. Este يا cuera. El café es sandal, Ningún. No. Verganirlos. Regaciones estaban un, mil hipers en un esp 같은데. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira si vienen de vuelta. 3 minutos 20 me queda. Llegaré? Si. Son 2 minutos... Eh, a un momento me parece. 2 minutos 50 dice. Por eso. A mi me quedan 3 minutos 18. No. Está bien. Porque son 2 minutos 50. No. No son 10 de salida. Llegás cagando me parece. Seguro. Tengo... Tengo... 30 y monedas de segundo. 34 segundos de Changui. Para que baje el helicóptero y subí. Si. Para mi tiene que llegar. Si te subí no te podes morir adentro del helicóptero. Se buguea. Explota todo. Nos quejamos. Mira. Vos mirá al revés de arriba. 2.41. 2.40. No. Para mi llegá de chingo boludo. Tienes 40 segundos hasta que baje y no vayamos. Son 10 para nada de salida. ¿Alguien se había muerto acá? No. ¿Agarraste la medicina de acá, si? ¿Acá abajo? Si, la agape yo. Si, se hizo la agape. Venga la necesaria para la extracción no detectada. 1 minuto 28. 35 segundos tengo de Changui para salir. ¿A tardar tanto? Para mi nada tendría que... No creo. Para mi tiene que subir. Si no me va a asustar. Tenemos que salir de dos para que sea perfecto. No. Justo le diste con el Sniper ahí. Yo me había quedado sin bala. Menos mal que me quedé con el Sniper boludo. Nunca uso el Sniper. Y que tenía dos botiquines, si no? Y que la paciente revive. Encima. Porque yo me iba a poner la otra. La curación. Yo también. Cuarenta. Cuarenta. Mínimo en cero. Tiene que estar pisando el lagis porque se puede... Termina dice. Espera. Espera que estoy peleando un caramelo. Necesito quince segundos para pelarlo. No. Me olvidé de la billetera en casa. En un minuto. Cuarenta y nueve. Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cincuenta y bien. Se lo veo a venir. No, para mí baja antes, baja antes. Cinco. Cuatro. Vamo' pa' que apure. Cinco. Dos. Uno. Dale, dale, apura, apura, macho. Dale, 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 que nos morimos. Siete. Tres. 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 Uno. Treinta. Tres. 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 ¿se fue? 15 segundos nooo chile saliste con 5 segundos yo tengo la grabacion boludo me entera se abrio la puerta boludo y saliste con un tanto 5 segundos esta tan listo chile jajaja volvemos a estar en mi en la base y lo que hice porque tenemos mucho trabajo que hacer ahora que la tormenta terminó no hagas que me pongas sentimental por favor ya parto el video y ya lo supo si para corto saludos asi especiales gente nos vemos en la proxima supervivencia vamos a salir con un segundo eh queremos batir los récords hasta la vista baby por siempre